A eso aproximadamente de las seis y media, los familiares empezaron a correr hacia la parte trasera de la rayón y había un autobús, el cual ellos no permitieron que, con obstáculos, bolsas de basura y otras cosas, no permitieron que avanzara más, ni que entrara al recinto. En ese momento, mi compañero y yo, haciendo las fotos, estábamos cubriendo el hecho, cuando salieron los policías agrediendo a los familiares y, posteriormente, cuando se dieron cuenta que estábamos tomando fotos y estábamos cubriendo el hecho, nos agredieron a nosotros, a mí me quitaron la cámara, trataron de arrancármela como ocho o siete policías, llegó un momento que me tumbaron y peleando, que no me quitaron la cámara, después, bueno, lograron quitarmela y destrozarla completamente y me pasaron al recinto carcelario. Estando allí, me quitaron el celular, me quitaron un lente, que después, posteriormente, me lo regresaron, mientras borraban las tomas que había hecho, que comprometían, en cierta forma, digo yo, a la policía, que era cuando estaban golpeando a los familiares. Posteriormente, bueno, me entregaron la cámara, ya habiendo borrado las fotos comprometedoras y, totalmente destrozada, salí, bueno, ellos, bueno, lógicamente que por las tomas comprometedoras, ¿no?, pero ellos me dijeron que yo no debería estar allí y que no se debería haber hecho esas tomas en ese momento, que no sé qué más. Entonces, yo digo, bueno, yo hago una invitación a que los dirigentes de este cuerpo policial y tanto al ministro, al presidente de la República y al gobernador que nos digan en qué condiciones vamos a trabajar nosotros, es decir, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque hemos llegado hasta ese punto de que la agresión es lo más común que se ve cuando nosotros estamos cubriendo esas situaciones bastante violentas. Se generó una revuelta entre los familiares y los funcionarios de la policía de Aragua. Cuando nosotros estábamos haciendo el hecho, estábamos cubriendo la noticia, los funcionarios policiales se dieron cuenta de nuestra presencia y entonces cargaron contra mi compañero César Pérez. Lo agarraron aproximadamente entre siete u ocho funcionarios, lo toman por el cuello, lo arrastran, lo golpean, lo insultan para tratar de quitarle la cámara. En ese momento, bueno, lo lesionaron, le rompieron la camisa, presentó una lesión en el codo izquierdo y lograron entonces quitarle el equipo. A él se lo llevan, arrastrado, tomado hacia las instalaciones dentro del penal y yo estando afuera, pues estaba grabando con mi teléfono celular, con mi dispositivo móvil, el hecho, estaba registrando el momento en la agresión hacia mi compañero. Cuando se dan cuenta que yo también estaba grabando el momento, grabando el hecho, pues cargan entonces contra mí y uno de los funcionarios de un arrebatón me quita mi dispositivo móvil. Duré aproximadamente una, una hora y media para poder recuperar el dispositivo. Cuando me devuelven el teléfono, estaba por supuesto reseteado de fábrica, no estaba en ninguna de las imágenes que había podido lograr. Es lamentable lo que viene sucediendo cada vez con más frecuencia contra los medios, contra los periodistas, contra los medios independientes que están buscando. Simplemente ejercer una profesión muy dignamente y llevarles a las personas la información que se lo han ganado, que tienen por derecho en la Constitución. El artículo 58 de la Constitución lo dice, la gente tiene libre derecho a la información y a la prensa y nosotros precisamente luchamos todos los días para mantener ese derecho. Y es lamentable, le hago un llamado al gobernador Tarek El Aysami, a los funcionarios de Policía de Aragua para que por favor tomen cartas en el asunto y que se investiguen este tipo de hechos y que no se repitan las agresiones contra la prensa.